Ay, ok, jaja Y tu mirada seguía puesta en mí Como aquel día en el que te conocí Creo que ya te olvidaste que Que ya yo no soy tuyo Así que deja el orgullo Que de esto yo huyo Te vi bailando en la disco así Y tu mirada seguía puesta en mí Creo que ya te olvidaste que Que ya no estás a mi lado Que no estoy interesado Así que vete de aquí, vete de aquí Así que huye de mí, huye de mí Así que vete de aquí, fuera de aquí Así que huye de mí, lejos de mí Ok, llevo varios días olvidándote mami Quiero que otra venga y que me escuche a mí Me quiero ir con ella hasta para Miami Pa' que se enamore de este tipo Con money, con swag, con mucho flow Yo lo tengo todo Deja a tu ex que tú no quieres ningún bobo Te busco en la noche y con mi coche te robo Pide lo que quieras que yo a ti te compro todo Un viaje para la playa El sol y la guacamaya Mira esta sonrisa en mi cara como estalla Que yo contigo hoy me quiero pasar la raya Y tu mirada seguía puesta en mí Como aquel día en el que te conocí Creo que ya te olvidaste que Que ya yo no soy tuyo Así que deja el orgullo Que de esto yo huyo Te vi bailando en la disco así Y tu mirada seguía puesta en mí Creo que ya te olvidaste que Que ya no estás a mi lado Que no estoy interesado Así que vete de aquí Vete de aquí Así que huye de mí Huye de mí Así que vete de aquí Fuera de aquí Así que huye de mí Lejos de mí Ey yo te quiero poner a volar Te quiero poner a besar Te quiero poner a abrazarme a mí A mí, a mí Ey yo te quiero poner a volar Te quiero poner a besar Te quiero poner a abrazarme a mí A mí, a mí Así que vete de aquí, vete de aquí Así que huye de mí, huye de mí Así que vete de aquí, fuera de aquí Así que huye de mí, lejos de mí Así que vete de aquí, vete de aquí Así que huye de mí, huye de mí Así que vete de aquí, fuera de aquí Así que huye de mí, lejos de mí Gracias por ver el video